queridos amigos este es un secreto más de los secretos del castillo claudio estrada nació en veracruz el 31 de julio de 1910 pero a los tres días lo llevaron sus padres a la ciudad de méxico claudio comentaba nací de casualidad en veracruz mi papá fue por motivos de trabajo y llevó a mi mamá en estado fui el menor de 12 hermanos regresamos al distrito federal y aquí me registraron a los tres días lo digo para evitar confusiones como le ha sucedido a agustín lara en 1949 en una entrevista claudio estrada comentó mario moreno cantinflas me expresaba eres un artista tus canciones gustan la gente sale silbando tus piezas pero al cabo de 15 días se olvidan de ellas entonces me recomendó con el director de la xcq pero nunca me recibió empezamos las giras por todo el país en una conocí jalapa y decidí quedarme ahí empecé a dar clases de guitarra también tocaba en la radio y me pagaban anunciando mis clases asimismo ganaba algo de asimismo ganaba algo de dinero llevando serenatas el maestro claudio estrada contaba que en una ocasión coincidieron en una tertulia él y los panchos claudio les interpretó su canción contigo cuando el famoso trío la escuchó dieron un brinco y le dijeron que era la canción que estaban buscando una de sus grandes cualidades fue el virtuosismo con que llegó a tocar la guitarra instrumento que fue su pasión esto lo hacía doblemente artista pero practicó la natación el excursionismo y la caminata él recibió muchos reconocimientos y distinciones narra su viuda la señora rosa que claudio siempre estaba riendo y lo mismo trataba a la gente humilde que a la gente acomodada y era dado a realizar obras de caridad sin hacer ningún alarme en una entrevista claudio dijo al reportero que había ganado mucho dinero con su canción contigo pero que lo había gastado en mes y medio por lo que ya no tenía fortuna en ese momento su esposa exclamó pero me tienes a mí este es un secreto más de los secretos del castillo